Santos Laguna realiza campamento de altura en el Distrito Federal y entrenan los refuerzos Carlos Orrantia, Edson Rivera y Héctor Acosta así como los argentinos proletas de Lanús, Diego González y Agustín Marchesin Nada, sé que vengo a un club donde tiene los objetivos que yo me propongo Vengo de una institución que he logrado muchas cosas a nivel personal y grupal y bueno, sabía que era el momento de proponerme y ver si estaba a la altura de poder conseguir las mismas cosas en otra institución y cuando salió de Santos Laguna la verdad que no lo dudé en ningún momento porque al hablar con el cuerpo técnico y con los dirigentes y proponerme este desafío me entusiasmó muchísimo y bueno, gracias a Dios hoy estoy viviendo un sueño un presente muy lindo que bueno, estoy disfrutando desde que llegué a México así que estoy feliz de estar acá y con mis nuevos compañeros La Liga Mexicana en Argentina se toma como una de las ligas más importantes a nivel mundial por debajo de la Liga Española, Liga Inglesa e Italiana después en Argentina se toma que viene, hay nomás unos escalones, viene la Liga Mexicana vuelvo a repetir, la gente de Santos Laguna me propuso que iban a cambiar un poco el plantel que el desafío iba a ser muy grande, que iba a ser importante que si estaba a la altura de las circunstancias que tome el desafío y no dudé en venir acá, quiero ser un guerrero y luchar dentro de la cancha como lo van a hacer todos los hinchas fuera La diferencia es que quizás en la Argentina es mucho más lo físico y en la Liga de México se está jugando un fútbol muy lindo, un fútbol muy vistoso que atrae a muchas personas hoy a mí me atrajo venir a un club donde sé que intentan jugar al fútbol, intentan tener la pelota tratar de ser de los 90 minutos la mayor cantidad de tiempo posible la pelota a nuestro favor y esperemos que lo podamos lograr después vengo de la Liga que se compite y se trabaja mucho en lo inmediato ojalá que nosotros acá podamos conseguir grandes cosas y más que nada de la forma que nos pide el técnico Sí, la verdad que uno sabe, conoce, sé lo que significa Osvaldo para la institución un referente para el equipo la verdad que es un cambio importante para todos pero bueno, con la ilusión, con la esperanza de conseguir grandes cosas, grandes objetivos sé que hoy se fue un referente muy importante para lo que es la institución que es Osvaldo pero bueno, en lo personal trato de tomarlo con mucha tranquilidad saber de que estoy cumpliendo un sueño de jugar en el exterior es un equipo que ha apostado en mí entonces uno debe valorar y debe reconocer todo el esfuerzo que ha hecho Santos por contratarme como te digo, sé el esfuerzo y sé de todo lo que ha hecho sé de lo que significa la salida de Osvaldo para la gente pero yo voy a tratar de hablar lo mejor por mí, por mi familia, por la institución que que apostó a un cambio tan importante que es el de Osvaldo la verdad que Pedro, bueno, fue quien me convenció creo que su estilo en la forma de hablar el estilo, lo convencido que estaba a la hora de hablarme fue quien, la primera persona con la que contacté también o sea que fue, tiene la idea bien en clara y el concepto bien claro de lo que busca, de lo que quiere para el equipo y eso fue sin duda para mí para tomar una decisión tan importante es salir de un club que yo estoy, como saben, muy agradecido es un club en el que soy hincha y lo mismo voy a hacer por este club el esfuerzo que ha hecho la institución para traerme para contratarme hace que uno valore día a día o me va a matar en cada entrenamiento para demostrarle que estoy al 100% para brindarle todo lo mejor de mí La próxima semana reportarán con los guerreros los examericanistas Luis Mendoza El Cuic y Jesús Molina Liga MX Santos Laguna en Vamos Deportes